Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Hace cuatro años, el entonces gobernador Aristóteles Sandoval Díaz comprometió al Estado de Jalisco ante la comunidad internacional en el marco de la segunda cumbre de cambio climático de las Américas a buscar la tasa cero en deforestación como una de las metas más importantes para lograr revertir el fuerte deterioro ambiental en particular la reducción de los sumideros de carbono que históricamente han afectado a la mitad de los bosques y selvas de la entidad Con la firma de una declaración denominada, llamado la Acción Jalisco por parte de 21 ejecutivos subnacionales de América y África presentes en esa cumbre el 1 de septiembre de 2016 en Guadalajara se establecieron metas que de por sí estaban previamente fijadas para Jalisco en sus instrumentos de gobierno Reducir la deforestación en 80% para el 2020 Consumir 50% de energía con fuentes renovables a más tardar 10 años después y 100% en 2050 Bajar 80% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050 Lograr un gobierno verde e inducir la conformación de mercados de bajo carbono lo que significa que serán proveídos por artículos legales y regulados ambientalmente como el caso de la madera y se privilegiarían los productos locales por significar menores emisiones Con la progresiva reducción presupuestal del gobierno federal, las metas se han hecho cada vez más difíciles de alcanzar pero en estos momentos comienzan a dar frutos ciertos trabajos que han operado en el estado desde el año 2012 con apoyo de la Comisión Nacional Forestal en particular el programa piloto de la iniciativa Red Plus reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques con un componente social que ha derivado en la conformación de una estrategia que buscará que tres de los sectores que más destruyen la frontera forestal se alineen bajo las normas ambientales Es la estrategia del estado de Jalisco para la integración de la biodiversidad en los sectores agropecuario, pesquero, acuícola y forestal Los sectores que demandan un control más eficaz e inmediato por su alta huella ambiental son dos agroindustrias, el aguacate y el agave azul tequilana-weber y el que ha sido históricamente la principal causa de pérdida de bosques en Jalisco y México la ganadería extensiva de bovinos para carne cuya incidencia en la región costa de Jalisco hizo que esa región se convirtiera en una de las tres del país con mayores tasas de deforestación entre los años 1970 y 2010 junto con la península de Yucatán y el estado sureño de Chiapas El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Sergio Graf Montero reconoce dificultades y apunta las posibilidades de que la convergencia de presupuestos y la transversalidad del tema ambiental sean la ruta para alcanzar el desarrollo sostenible Por eso se está ampliando la escala de la experiencia Red Plus Yo recuerdo que el anterior gobernador Aristóteles Sandoval firmó un compromiso que Jalisco iba a dar resultados en 2020 respecto al tema de la forestación No se va a cumplir, evidentemente No, digo, obviamente todo el planeta está haciendo todos los gobiernos, naciones y subnacionales están, no todos los gobiernos subnacionales pero muchos estamos muy comprometidos con este tema Yo creo que la diferencia es el dimensionamiento que le das Históricamente el tema de sistemas silvopastoriles obedece el diseño a una iniciativa que firmó el gobierno de Jalisco junto con la CONAFOR que se llamó la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación que uno de los elementos para detener la deforestación era cambiar el sistema de producción de becerros en las zonas de interacción con el bosque a través de estos sistemas silvopastoriles interactuando con instrumentos forestales, ambos subsidios se avanzó de una manera pequeña como pilotaje y lo que hemos venido haciendo nosotros es incrementando y hacerlo de una manera mucho más fuerte nosotros esperamos ir incrementando cada año nuestra superficie de sistemas silvopastoriles hay ahorita uniones ganaderas locales como la de Limón que tienen un desarrollo excelente en sus sistemas forrajeros con incrementos de productividad que están dando cuenta los ganaderos que si cambian sus sistemas y lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno es crear las condiciones habilitadoras los activos públicos crédito, fortalecimiento de la organización asistencia técnica para que vaya cambiando este enfoque hicimos un convenio con CATIE para un programa que se llama Biopasos para el desarrollo de escuelas de campo esas escuelas de campo trabajan con agro y con ganaderos para hacer esta capacitación para el cambio de los sistemas productivos y nuestra intención es ese proyecto va a terminar con CATIE pero nosotros queremos internalizarlo en la política pública junto con SADER para desarrollar más escuelas de campo que nos permiten estar trabajando de cerca con los productores digamos están incidiendo las causas de la deforestación pero cuando se alcanzaría esta meta de tasa cero de deforestación que es muy ambiciosa pero que... Mira, si logramos parar el cambio de suelo con el protocolo de agro de deforestación ligado al tequila se certifica y se va hacia una política solamente de comercialización de productos certificados hacia el extranjero de aguacate y el más difícil es el de la ganadería por el alcance y tamaño del volumen de productores y de superficie pero yo creo que al 2030 el Estado debería de tener una tasa neta de deforestación o sea, tasa cero de deforestación neta Los bosques han padecido cinco años de abandono creciente es precisamente la región sur de Jalisco la que enfrenta una crisis grave por el impresionante auge de la persea americana el aguacate Los empresarios organizados y formales buscan que se distinga a quienes han trabajado bajo normas ambientales y no han destruido bosques para establecer plantaciones Para la gerente de inocuidad y sustentabilidad en un grupo de empresas aguacateras formales Aurora del Sagrario Zambrano Sánchez no se puede dejar lugar a dudas Entonces hay una clara digo, además por tu profesión tú lo ves muy claro hay una clara relación entre el ecosistema natural sus servicios ambientales y la posibilidad de que una plantación sea próspera sea productiva Claro, nosotros pues lo que hemos hecho en nuestros procesos es incluir el respeto y la conservación del medio ambiente porque sabemos que los recursos los tomamos pues de los ecosistemas entonces pues la idea es conservarlos lo más que se pueda pues para mantener el clima o este no gastarnos todos los recursos pues o sea mantener una balance y más que nada tener una producción sostenible y que hablamos de sostenible que veamos el medio ambiente que hagamos los recursos humanos y que hagamos la cuestión económica y que sea de largo plazo porque puedes tener dos, tres años muy buenos pero si se te cae todo se acabó la producción ¿no? Sí, sabemos que en esta rama de de la industria pues sí debe de haber un mejor balance entre el medio ambiente y la producción porque al fin y al cabo pues nos estaríamos nosotros poniendo zancadillas porque al fin y al cabo de dónde vamos a sacar agua o dónde vamos a poder plantar si el suelo ya está erosionado entonces esa es esa es la idea principal ¿no? hacer una producción este sostenible Ahora ustedes están tomando medidas dentro de los predios para que haya recuperación de funciones de bosque que son beneficiosas en términos de humedad y de clima y de erosión o de más bien de combate a la erosión pero en general hablando ya a nivel más grande más cuenca ¿les afecta a ustedes lo que ocurre más allá de los predios en términos de cambios de suelo de deforestación ¿le afecta a la posibilidad de vida que tenga esta plantación? Pues claro es que bueno creo que la producción de aguacate es un sector que ha estado muy condenado por actividades que han estado sucediendo y obviamente a veces no somos ajenos a las situaciones si nos afecta pero también o sea el comentar que hay personas que lo estamos haciendo bien o sea que queremos levantar la mano y a lo mejor a las personas que no lo saben invitarlos ¿no? pueden venir y pueden ver que las cosas se pueden hacer de una manera correcta porque al fin y al cabo que otras personas pues si deforesten que utilicen otros métodos de riego donde gasten más o sea al fin y al cabo a todos nos va a afectar porque qué tal si estamos sacando agua del mismo manto feriático entonces pues es la invitación de las personas que no lo están haciendo bien hay que trabajar para hacer las cosas bien en conjunto creo que ahorita pues hay muchos apoyos de hecho nosotros hemos trabajado como con Fiprodefo con Apeajal con Fomento Agropecuario con los ayuntamientos de los municipios con los que donde se encuentran huertas para a lo mejor donación de árboles o sea capacitaciones la idea pues es que a todos nos afecta y todos podemos poner como nuestro granito de arena pues en esa parte ¿no? Digamos que el futuro de la producción aguacate en el sur de Jalisco depende de que los bosques sobrevivan o sea ya tienen ustedes muy clara esa relación bosque aguacate nosotros lo que hacemos cuando o antes de establecer una lo que viene siendo una unidad de producción el INEGI maneja un programa donde tiene mapas de identificados los ecosistemas ¿no? lo primero que hacemos es ver con qué colindamos este porque por ejemplo no todo es bosque tenemos selva baja caducifolia entonces pues la idea es ah voy a hacer un programa de reforestación debo de investigar primero qué planta necesito si voy a por ejemplo remediar una zona adyacente a mi huerta que es una selva pues obviamente voy a buscar las plantas que se educuen a esa zona si trabajo en una parte alta y sé que es un bosque pues voy a buscar el apoyo de que alguien me pueda donar las plantas o a lo mejor ahorita nosotros como grupo de empresas estamos gestionando hacer un vivero interno para nosotros mismos abastecernos de ese tipo de plantas ya identificando el ecosistema en el que podemos colindar porque de hecho ninguna de las huertas con las que trabajamos se hizo un cambio de uso de suelo a cuyo de la experta la tecnología disponible no puede impedir que se conozca quienes han violado la ley y eso debe generar en los consumidores la posibilidad de solo consumir productos sin carga de deforestación para castigar a los que depredan el ambiente para negocios de corto plazo de hecho por ejemplo con esos mapas de cométrica o con esas páginas del INEGI que nos estamos apoyando pues se puede ver los usos desde cierto año y como ha cambiado o sea con la tecnología tan avanzada como está ya no es tan fácil decir no no era un bosque y ahora hay aguacates hay muchas maneras de identificar o de sacar a la luz la verdad y pues a nosotros creo hablando como representante del grupo creo que nos gusta hacer las cosas bien Jalisco se ubica entre los seis estados de México con mayor diversidad biológica pero los servicios ambientales de sus bosques y selvas agua calidad climática suelos cadenas tróficas en equilibrio para mantener bajo control organismos potencialmente dañinos son poco valorados no obstante de estos vive el bollante sector agropecuario de que la entidad aporta hasta 13% del producto interno bruto nacional mantener los espacios silvestres es necesario para sostener esa economía primaria en el largo plazo de la ciudad de la ciudad La Estrategia Estatal para la Integración de la Biodiversidad en los Sectores Agropecuario, Pesquero Acuícola y Forestal de Jalisco es la primera en su tipo a nivel nacional. Se desarrolló en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable y la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, así como con la Agencia Francesa de Desarrollo. El objetivo es lograr el desarrollo sustentable de los sectores agropecuario, pesquero acuícola y forestal, considerando la conservación de la biodiversidad de sus ecosistemas. La SADER y la SEMADET se coordinarán hacia la mejora permanente de las acciones impulsadas por el gobierno estatal y la articulación de estrategias e instrumentos de política pública donde la economía no se imponga a la ecología, como ha sido históricamente. Por ello, se atienden factores que influyen en el cambio climático, favoreciendo la conservación de la naturaleza y los recursos hídricos. Para integrar la biodiversidad en los sectores productivos, se identifican 77 acciones a implementar a través de nueve líneas estratégicas distribuidas en tres ejes. Sustantivo, coordinación y soporte que corresponden a diferentes niveles de organización y de cooperación interinstitucional. Entre las acciones principales, el incremento de tecnologías verdes, limitación de uso de productos agroquímicos, integración de cadenas de producción sustentables, principalmente para aguacate, ganadería extensiva, agaves y berries, así como la conservación y uso sustentable de polinizadores para el sector agropecuario. Para el sector pesquero acuícola, se incluye el control y erradicación de especies exóticas invasoras, el fomento al cumplimiento de vedas y la restauración, conservación y manejo de humedales. Respecto con el sector forestal, se busca el fomento de silvicultura comunitaria, restauración productiva a través de sistemas agroforestales, acciones de detección, monitoreo, control de plagas y enfermedades forestales, manejo del fuego y un programa de desarrollo forestal sustentable. Para la ganadería y agricultura, desde 2019 se implementaron una serie de programas que buscan incidir en la conservación de los recursos naturales y su óptimo aprovechamiento en la producción a través de la capacitación en prácticas productivas sustentables, desarrollo de tecnología amigable con el medio ambiente, aprovechamiento de recursos hídricos, cosechadoras de caña en verde, cuidado en las descargas pecuarias, insectos benéficos, puntos inocuos de desembarque, sistema silvopastoril, paneles solares y uso eficiente del agua. Sergio Graf Montero reconoce que por ahora la tremenda ola de expansión de las huertas de aguacate en los bosques templados de Jalisco no solo no se ha logrado detener, la tendencia a mayor pérdida de bosques por esa causa puede sostenerse porque la superficie propiamente agrícola se ha reducido. El aguacate ha ido incrementando de una manera exponencial su crecimiento, en el periodo de 2003 hasta 2017 principalmente se focalizó en zonas agrícolas y en una menor medida en zonas forestales, como recordará se hizo en el 2019 una denuncia de áreas que fueron identificadas como cambios de suelo, que eran un poco más de 1500 hectáreas. Hicimos una, hemos hecho una revisión del crecimiento del cultivo en el estado y hemos identificado, todavía nos falta por confirmar algunas cosas para ver si es un poco más o un poco menos, pero al menos en el incremento entre el 2017 que fue la fecha, el plazo, el análisis previo 2011-2017, entre 2017 y 2019 hemos identificado un incremento más o menos de aproximadamente, para no equivocarme, 6.000 hectáreas, que todavía tenemos que justificarse un poquito más hacia arriba, hacia abajo, porque se tienen que hacer verificaciones de campo, que se han establecido huertas de aguacate en sustitución de bosques. Entonces, bajo este dato revelaría que los últimos años fueron peores para el bosque que antes. Sí, y yo creo que así va a ser la tendencia, porque la superficie agrícola que está disponible para poder seguir ampliando la superficie de aguacate, pues también está más reducida y es más costosa. Entonces, nuestro diagnóstico es que si sigue la tendencia, pues vamos a tener cada vez más superficie, en esa relación de superficie en zonas que no fueron forestadas o versus las zonas deforestadas, cada vez mayor. Y entonces, el dato global, ¿cuál sería de superficie de bosque cambiada de aguacate? Dieron a conocer algo parecido a 40.000 hectáreas, pero de todas las superficies de cultivo de aguacate, o sea, las de agrícolas y también las de bosque. Sí, claro, la mayor parte de la superficie que está con aguacate es en zonas que fueron agrícolas o pastizales, básicamente. En todo de estas 40.000 hectáreas que se tienen de cultivo de aguacate en el Estado, se estima que junto con lo que se identificó en el periodo de análisis anterior, serán unas 8.000 hectáreas que están sobre bosques. El gobierno federal tiene en sus manos la investigación de las denuncias por cambio de uso de suelo ilegal, pero Graf Montero señala que para resolver el tema de fondo se necesitará salir de la lógica de la persecución y el castigo y, en contraste, incentivar la certificación internacional para que el mercado sea el que sancione, como ha ocurrido con la palma de aceite que arrasó selvas del sudeste de Asia y que hoy ve cerrados sus mercados en Europa. Toda la inspección forestal y cambio de uso de suelo es atribución de la federación. Se hizo la denuncia ante la Profepa para que se realizaran las inspecciones. Según tengo entendido, hubo inspecciones específicas en número de huertas determinadas y no hemos tenido ninguna información, ningún reporte por parte de la federación. Es decir, es un proceso que lleva la federación en sus procedimientos administrativos ligados a cualquier cambio de uso de suelo. ¿En ningún momento ustedes, como parte demandante o los que denuncian, son tomados en cuenta durante la acción de Profepa? No, porque... ¿No está obligada, Profepa? No está obligada. Profepa es la responsable de actuar en ese sentido y nosotros somos respetuosos de eso. ¿Profepa tendría que determinar si una irregularidad se convierte en un tema penal? Sí, eso ya es parte de los procedimientos administrativos. La mayor parte de las veces terminan en sanciones administrativas o en las instrucciones de órdenes de destrucción o lo que determinen ahí en el procedimiento que establezcan. Supongo que con estas nuevas evidencias van a preparar algún paquete nuevo de... Nosotros lo que estamos haciendo ya es... El asunto no se trata de estar persiguiendo, porque si nos ponemos en una lógica de persecución de los actores económicos para resolver los problemas, vamos a terminar en una situación que termina no beneficiando o no teniendo los resultados que esperamos. O sea, si de 1.500 hectáreas que se denunciaron se inspeccionaron 120, pues bueno, esto puede tardar años. Entonces, lo que creemos es que tenemos que trabajar con los sectores para hacer un cambio de actitud y una serie de incentivos que lleven a que no se siga plantando productos de alta rentabilidad, como el aguacate, el agave o la expansión de los pastos, sobre bosques. Y esto nos está llevando a hacer un trabajo muy coordinado con los sectores. En el caso del aguacate, la ruta que estamos siguiendo es impulsar la certificación internacional de las plantaciones de aguacate. Tenemos un convenio con Rainforest Alliance que firmamos conjuntamente la SADER y la CEMADET. Rainforest Alliance es una de las organizaciones internacionales que han impulsado la certificación de diversos productos en el mundo, certificados de aprovechamientos forestales, etc. Y con ellos, nuestra intención es que todos aquellos plantaciones de aguacate que se establecen en lugares que no son cambios de uso del suelo puedan certificarse, porque a fin de cuentas los mercados están cambiando, las disposiciones actuales, por ejemplo, en las estrategias del New Green Deal de Europa, están determinando poner restricciones a las importaciones de productos que estén teniendo impactos climáticos adversos. Y uno de los impactos climáticos adversos es el cambio de uso de suelo de los cultivos, de bosques a cultivos. Ya está el tema de la palma de aceite a nivel global con un certificado que prácticamente ningún país europeo compra aceite de palma si no está con un certificado que sea libre de deforestación. Y lo mismo le va a pasar al aguacate. Entonces, ahorita lo que estamos trabajando es con los productores de aguacate, conjuntamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Bural, nosotros, para que nos lancemos a una estrategia de certificación intensiva, de tal manera que, pues, después, difícilmente aquellos que se meten a cultivar fuera de zonas, o sea, que no puedan certificarse, pues van a poder vender su producto. La estrategia de integración de la biodiversidad a los sectores económicos es la respuesta para alcanzar en el 2030 la tasa cero de deforestación. Rainforest Alliance tiene un estándar que establece que, ya tiene una estambla con una línea base establecida, que es, no puede certificar ninguna plantación de aguacate que haya sido por deforestación si fue después del 2014. Entonces, esa fue que establecieron su línea. Nosotros estamos estableciendo un mapa de zonas de elegibilidad para cultivos, de renta, o sea, que puedan estar marcados por la... para apoyos económicos, incentivos por parte del gobierno, como lo hizo la federación a partir de un mapa de 2016. Entonces, nosotros estamos trabajando un mapa de zonas de elegibilidad que va a ser público, también con eso está basando el tema de la certificación del agave cero de deforestación, igual, para que, pues, ningún producto agropecuario que cambie su suelo sin autorización, o sea, si tiene una autorización de la federación o algo, pues, entonces entra en otra dinámica. Pero si no hay autorizaciones de cambio de uso de suelo, pues, no puedan beneficiarse de los programas públicos. Que no hay autorizaciones de cambio de uso de suelo desde hace como 10 años, ¿no? O sea, que no es tan complicado eso. Frutícola Los Fresnos de Zapotiltic tiene una década en el mercado del aguacate. Su director de operaciones, Nelson de la Torre, destaca que es un gran negocio siempre que los mercados demanden el producto y, sobre todo, que se cuiden los servicios ambientales que lo hacen posible. Bueno, pues, esta empresa nace hace 11 años, directamente como productores de aguacate y a partir de esa fecha, pues, inicia la operación como tal aquí en la zona, ya en cultivos de aguacate de alta densidad y, pues, a la fecha ya contamos con nueve años prácticamente ya en el mercado. ¿Qué tan grande es este grupo de huertas? ¿Cuántos empleos genera? ¿Qué capacidad productiva tienen más o menos promedio por hectárea o a nivel global? Sí, mire, el caso de Frutícola Los Fresnos cuenta con 140 hectáreas productivas. En el caso de hablar como grupo tenemos 750 hectáreas. ¿Fuera de aquí? Sí, aquí en la zona, pero con otras razones sociales que, al final de cuentas, conforman un grupo de trabajo de 750 hectáreas. Traemos rendimientos, en el caso de aguacate haz, de 25, 27 toneladas por hectárea. En el caso de aguacate Méndez andamos sobre 20. Entonces, pues, prácticamente tenemos un promedio arriba de 20 toneladas por hectárea, lo cual nos posiciona, pues, como productores con rendimientos altos, ¿no? Arriba de la media nacional del cultivo de aguacate. En cuanto al tema de los empleos, nosotros traemos aproximadamente, por cada hectárea, traemos 1.5 personas, perdón, traemos una persona por cada 10 hectáreas. Entonces, estamos hablando que aquí en el caso de operarios directos, aparte tenemos a la gente que nos apoya en el tema de riego, de aplicaciones foliares, auxiliares de inocuidad, todo ese tipo de trabajos que no entran directamente en la operación y mantenimiento del riego, ¿no? Entonces, estamos hablando que en el caso de los fresnos, tenemos una plantilla alrededor de 23 personas laburando en las 140 hectáreas, ¿no? ¿Producir aguacate es un buen negocio? Es negocio para las personas que tienen altos rendimientos. Al final de cuentas, el aguacate es un cultivo noble que te refleja productivamente hablando lo que se le aplique, ¿no? Entonces, depende mucho del nivel tecnológico que se tenga en las diferentes áreas productivas y también de la misma manera depende mucho el manejo técnico o agronómico, ¿no? Entonces, si sumamos estas dos cosas que les comento, asociados a que el mercado mantenga precios buenos para la fruta, pues estamos hablando que podemos hablar de un cultivo altamente rentable. La devastación de los bosques es mala publicidad para los productores de aguacate, pero existen empresas que han ocupado antiguos sitios de cultivo y que al obtener certificaciones se ven obligadas a disminuir su huella ecológica, señala Aurora del Sagrario Zambrano Sánchez, gerente de inocuidad y sustentabilidad en un grupo de empresas aguacateras que lleva a territorio reportaje a un recorrido por una plantación en las faldas noroeste del Nevado de Colima. En esta área podemos ver algunas diferentes tipos, variedades de plantas que se utilizan para la creación, en el caso del sisus y la duranta, de cercos vivos para las áreas de actividad humana, por ejemplo, comedores, bodegas y baños, como se hacen aplicaciones de agroquímicos y los trabajadores utilizan esas áreas, evitar que las derivas lleguen a los comedores, ya que quedan atrapadas en las plantas. En esta variedad se llaman lavandas y las utilizamos para un proyecto para conservación de los polinizadores, principalmente abejas. Estas plantas las atraen y pues también nos ayudan en la parte de la polinización para el proceso de producción de aguacate. Se ha hablado, a propósito de esto, se ha hablado de que el uso de agroquímicos tiene efectos negativos para los polinizadores. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay algunos productos que se afectan a los polinizadores. Nosotros actualmente contamos con una certificación que se llama Rainforest Alliance. Esa certificación nos pide que, bueno, uno de los requisitos principales tiene una lista de plaguicidas prohibidos. En ellos se descarta el uso de los principales productos químicos que las pueden afectar. Cuando se llegan a utilizar productos que las pudieran dañar de alguna manera, se toman medidas. Por ejemplo, se aplica como en las madrugadas para encontrarlas inactivas y no trabajando y no dañarlas. Aparte, pues se tienen áreas buffer donde no se aplica para evitar dañarlas. Habla de la importancia de la seguridad laboral y de la salud de los empleados. Nosotros contamos con un departamento de salud y seguridad laboral, el cual está constantemente capacitando al personal y pues dependiendo las actividades o el plaguicida que se aplique, pues es el equipo de protección que ellos van a utilizar. Aquí, como pueden ver, pues está su área de equipo de protección para que no se mezcle con su ropa y puedan llevar algún contaminante a sus hogares. De igual manera, pues tienen áreas donde se pueden descontaminar los trabajadores antes de regresar a sus casas. Contamos actualmente con cinco duchas y pues le proporcionamos agua caliente por el hecho de que a lo mejor estuvieran trabajando y se encuentran un poquito calientes para que no les haga daño. Ahora, ¿hay monitoreo médico, sobre todo los trabajadores que están expuestos a este tipo de...? Sí, claro. El personal que nos apoya es técnico en rescates. Aparte, contamos con el apoyo de un médico y en base a las actividades que realizan son los análisis que se les hace. Se les hace un análisis de colinesterasa cuando aplican productos órgano fosforados y órgano clorados y en base al resultado se decide si puede seguir con la actividad o se retira a hacer otras actividades. Respecto al tema de residuos... Nosotros cumplimos con las normas tanto municipales, estatales y federales, ya que manejamos residuos de manejo especial, que son de calidad que le pertenecen al Estado. También manejamos residuos peligrosos, que básicamente es el equipo de protección que los muchachos ya utilizaron. Entonces, eso se les entrega a una empresa que está autorizada por la Semarnat para que les dé un correcto confinamiento y no lleguen a contaminar. Para los residuos que generamos, como los comedores, restos de comida, esos se llevan ya al vertedero municipal. Se tiene un convenio con el Ayuntamiento de Zapotiltí y nos los recoge cada 15 días. Aquí estamos en el área. ¿Estos son productos que se reciclan? Sí. Contamos con convenios de empresas que también tienen su autorización ante Semadet y Semarnat para que les den una segunda oportunidad, por ejemplo, cartón, botellas, bolsas de los replantes, todo lo que le puedan dar una segunda oportunidad. Se ha incorporado el riego por goteo con mucha precisión, el reciclado de envases de agroquímicos y hay además un plan de manejo integrado de plagas. Se debe minimizar además el uso de agroquímicos y emplear productos alternativos, porque de lo contrario no se le renueva la certificación. Sí, así es. Se cambió el riego y, por ejemplo, esta nosotros podemos reutilizarla en ranchos nuevos, donde a lo mejor todavía se ocupa el riego de esta manera, esta dirección, con estas características y se puede reutilizar o bien entregársela a un tercero que le dé una buena disposición. ¿Y cambiaron de tecnología? ¿Por qué se desplazó toda esta mangra? Por el hecho de darle mantenimiento y evitar fugas y optimizar el uso del agua. Nosotros contamos con el tipo de riego es por goteo, así que maximiza la optimización. Al no haber pérdidas, por ejemplo, otros métodos como inundación, aspersión, este es el más eficiente que hemos encontrado. Aparte de eso, se realizan monitoreos con tensiómetros para saber cuándo se requiere regar y no está regando cuando no se necesita. Ok. Es el área de residuos peligrosos, es lo que me explicaste, es el equipo, la vestimenta de los... Así es. Estos residuos viene, como le comenté, un proveedor a recopilarlos y les da una disposición adecuada. Nos entregó un manifiesto para nosotros poder comprobar que les estamos dando esa buena y correcta disposición. Por acá, de este lado, tenemos lo que viene siendo los envases vacíos de agroquímicos. Todos los agroquímicos que nosotros utilizamos, a los envases se les da un triple lavado en el área de preparación de mezclas. Entonces, cuando ya están limpios y perforados, se separan en esta área y el CESA de JAL tiene un programa que se llama Campo Limpio y ahí los entregamos para su correcta disposición también. Entonces, esto está almacenado y se lo van a llevar en algún momento, cuando ya se acumule una... Así es. Vienen a recogerlos e igual nos entregan un manifiesto. Y esto es un insumo que se usa mucho, o sea, se consumen mucho los agroquímicos aquí en las plantaciones. La idea, contamos con un plan de manejo integrado de plagas y la idea es que a futuro se minimice el uso y se buscan otras alternativas como productos biológicos, productos orgánicos y se deje de, a lo mejor, no se va a poder a lo mejor en un 100%, pero que el uso convencional o en la aplicación de agroquímicos sea menor cada vez. ¿Es un compromiso también con la certificación? Sí. Nosotros debemos demostrar la eficiencia de nuestros procedimientos o de nuestros planes. Nosotros debemos de hacer un plan donde nos estamos comprometiendo a hacer actividades para reducir el uso del agua, el uso de mano de obra, el uso de químicos, el uso de energías no renovables. Entonces, nosotros, en esa, específicamente Rainforest, pues es lo que nos piden. Al recorrer la plantación se advierten disposiciones para ahorrar agua, pues no se pueden rebasar los volúmenes que se plantean en las concesiones de la Conagua. Estos colores identificamos nosotros a los árboles que estén a menos, entre 5 y 10 metros, de las áreas de actividad humana, como el comedor y los baños. Estos árboles se deben de fumigar con mochilas que no produzcan la gota de aplicación tan ligera para evitar que se hagan derivas aquí a los comedores porque son áreas de actividad humana. También la idea es que en un futuro estas barreras vegetativas nos ayuden a detener las derivas en caso de que hubiera y, pues, así apoyar a la salud de los trabajadores, ¿no? O sea, no traen el equipo de protección, obviamente, cuando están comiendo. Pero ahí nosotros, como parte de la producción, pues los estamos apoyando, pues, ¿no? Reducir el riesgo, que al fin y al cabo en eso se centran todas las certificaciones con las que contamos. Muy bien. Esto es parte de lo que se revisa. Aparte de lo de Rainforest, ¿qué otro tipo de certificaciones están generando? Manejamos Global Gap, que esa certificación también ve temas ambientales, ve temas de responsabilidad social, manejamos el add-on de la norma, que es GRASP, y maneja también lo que viene siendo el medio ambiente. También tenemos la certificación nacional, que es la de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, y que es del SENACICA. Y, pues, también estamos en otros sistemas, en sí no son esquemas de certificación, pero trabajamos con Ecométrica, que es de Reino Unido. Ellos tienen los polígonos de las unidades de producción que nosotros tenemos, y ellos trabajan con capas de satélite, y ahí identifican a lo largo de cierto tiempo que nosotros no hicimos cambio de uso de suelo, que esta área ya era de uso agrícola desde hace mucho tiempo. Entonces, nosotros no derribamos ninguno, ningún árbol, pino endémico, para plantar la huerta. Muy bien. Si esto era un campo de cultivo de maíz, probablemente, ¿verdad? Sí, se cultivaba maíz. Y estamos hablando de cuánto tiempo que se estableció la huerta. La huerta tiene aproximadamente una parte siete años, y la otra, entre siete y seis años. Siete y seis años, más o menos 2011, 2012, para acá. Así es. También cabe destacar que en otra unidad de producción, nosotros hicimos esfuerzos con el Apiajal, y con la Universidad de Guadalajara hicieron una investigación sobre lo que viene siendo la huella de carbono que produce la producción de aguacate. En los resultados preliminares, fue que no tenemos en sí la producción una gran huella. Los árboles realizan fotosíntesis y nos regalan oxígeno, y pues obviamente también están absorbiendo el CO2 que generamos en nuestras actividades, ya sea para podas, para aplicaciones, aplicaciones de fertilizantes, agroquímicos. Entonces, en esa parte, pues podemos decir que estamos balanceados. Sí, o sea, se termina absorbiendo el impacto de las actividades que hacen para el mantenimiento de las huertes. Así es. También destacar que en la parte de consumo de agua, nosotros nos entregan lo que viene siendo una concesión. Para todos los esquemas que llevamos, debemos de demostrar que anualmente, que respetamos ese permiso que nos está dando el gobierno. Es un volumen tope. Así es. Entonces, pues cuando nosotros, a lo mejor, si supiéramos que ya nos estamos acercando al tope, eso ahí entra en nuestro plan. Implementar otras actividades para reducir el consumo de agua. Como por ejemplo, el uso de coberturas. Si se fijan, se conservan las hojas, para que haya menos pérdida por evaporación. Otro sector en expansión de acuerdo al comportamiento del mercado es el agave. Bueno, el agave tuvimos, con los últimos dos años, hemos tenido un incremento en el precio de la materia prima del agave, que ha derivado en una expansión muy importante del cultivo, principalmente en la zona nuevamente de Los Altos, pero también en otras regiones. Ante esta situación, desde el 2019, hemos venido trabajando con el Consejo Regulador de Tequila para establecer un protocolo de agave cero de forestación. Con el sector tequilero es mucho más sencillo, porque la estructura de regulación que tienen por la denominación de origen lleva también a un control de la procedencia de todas las plantas. Entonces, con este sistema de control, el propio Consejo Regulador, estamos desarrollando una marca de agave cero de forestación, libre de de forestación, que el propio Consejo Regulador puede administrar. Obviamente con verificaciones independientes, pero que puede establecerse de manera muy ágil, ya que si tú no tienes la autorización de la procedencia de tu planta para el Consejo, avalada por Consejo Regulador, pues no puedes meter tu producción de agave a la producción de tequila. Entonces, nosotros esperamos este año, ya las plantaciones 2020, que se quieran registrar, pues ya no puedan ser registradas si vienen de un área deforestada después del 2016. ¿Y cuál es la estadística en el caso de la agave? Sí, no tenemos el dato, todavía no hacemos los estudios, tenemos muchas denuncias. Pero los van a hacer para que esto tenga sentido. Sí, o sea, no, y además, ya aquí tú ya tienes tu mapa base, que es un mapa ya elaborado, que vamos a elaborar conjuntamente con la Comisión Nacional Forestal en el último año, que nos sirve también de línea base para hacer el análisis de cambios sobre suelo 2014-2016, que ya están alineados para que metodológicamente puedan ser analizados los dos periodos de una manera adecuada y nos va a servir también de base para ir monitoreando el cambio de uso de suelo 2018, 2020, cada dos años. Lo que tenemos ya es un mapa que te identifica qué zonas son elegibles para que si te llega una propuesta de agave, pues la puedas aceptar. Si ahí alguien propone una plantación para registrarla y había bosque en el 2016, pues no va a poder ser registrada. En este caso, el papel certificador lo hace el Consejo. El Consejo Regulador del Tequila. Y eso a través de este certificado y lo que va a llevar es que en un periodo de cuatro años, pues prácticamente, como las plantaciones 2016, que sí se registraron, 2016, 2017, 2018, pues sí están registradas y van a estar operando en cuanto termine el periodo de cosecha de esos productos, en ese periodo de tiempo, pues todo el tequila de Jalisco va a ser libre de deforestación y va a poder tener, pues un impacto internacional muy importante, interesante para el sector. Esto lo hemos platicado también con Guanajuato. Proximadamente vamos a tener una reunión con la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Rural, porque el segundo productor de agave del país es para producción de tequila. Agave tequilana es Guanajuato y así lo vamos a hacer con los cuatro estados que estamos colindantes, Michoacán, Nayarit, Guanajuato y Jalisco, para que toda la producción de agave en el país para tequila sea libre de deforestación y rompamos este incentivo que cada vez que hay un incremento en los precios del agave, pues se rentan tierras marginales, principalmente de selvas secas, los propietarios las rentan a empresas o a inversionistas y eso hace que, pues, se esté incentivando sistemáticamente el cambio de uso de suelo en función del crecimiento de un producto en el mercado. La destrucción de bosque por aguacate ha tenido un gran peso mediático, pero el otro sector con la mayor incidencia histórica en la deforestación de Jalisco es la ganadería. Se busca cambiar el sistema tradicional de forrajeo a sistemas silvopastoriles. Se busca llegar a carne cero deforestación, explica Sergio Graf Montero. La carne. Estamos trabajando, ya hicimos un primer, estamos junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Bural impulsando un proceso de transformación de la producción de carne en Jalisco en términos de la producción de becerros, que como tú conoces se producen principalmente vinculado a las zonas forestales con sistemas extensivos de pastoreo en pastizales y selva y que ha llevado sistemáticamente, históricamente ha sido el factor de mayor cambio de uso de suelo en el Estado. Y con esto estamos trabajando, acabamos de terminar un proyecto financiado por el Governor Climate and Forest Task Force, que es la alianza de gobernadores por los bosques y los climas, que Jalisco forma parte con otros 37 gobiernos estatales de 12 países o 13 países. Entonces somos miembros de esta alianza internacional y con fondos del GCF nosotros hicimos una, a través de una organización internacional que es TNC, hicimos un estudio base para, uno, hacer el análisis costo-beneficio y diseñar un sistema de parametrización de créditos para hacer las transformaciones de los sistemas productivos de sistemas tradicionales de producción de forrajeo a sistemas silvopastoriles y iniciamos un análisis de la cadena de valor de la carne para identificar los puntos críticos de actuación para crear un sello de carne cero de deforestación. Entonces estamos haciendo una, participamos en una convocatoria para otro financiamiento del GCF que esperemos lo logremos para avanzar en este sentido para el tema de la carne. Estamos por firmar un convenio con la Unión Ganadera Estatal, la Unión Ganadera Estatal, la Unión, algunas asociaciones ganaderas locales que nos permitan pilotear ya un esquema de trazabilidad para carne cero deforestación en la zona de la costa de Jalisco. ¿Qué es la zona principal productora? Está la costa de becerros, no de carne. La costa produce becerros, principalmente la zona norte también tiene producción de becerros y la matanza se da principalmente en los altos de Jalisco y sobre todo la terminación y la engorda aunque también hay producción de becerros. Pero donde tenemos el principal problema de relación con el bosque es el pastoreo que se da en zonas colindantes con las selvas que han llevado a una expansión de la frontera agrícola desde hace muchos años. En el nuevo modelo no solo se logra evitar deforestación y cambios de uso de suelo, se meten árboles forrajeros de 150 a 250 por hectárea. También se condicionan subsidios a tener un instrumento forestal. En general, la tendencia del mercado será cerrar el espacio a productos con depredación ambiental y es importante que los productores de carne, de aguacate y de tequila lo asuman. La ventaja de los sistemas silvopastoriles es que además arborizas de una manera muy importante. Entonces tu balance también cambia. Entonces la idea es que uno... Que las selvas se recuperen. O sea, no, y que tú también metas arbolado en los sistemas productivos. Los sistemas silvopastoriles implican meter entre 150 a 250 árboles por hectárea que son especies forrajeras. Esto te lleva a aumentar tus stocks de carbono. Esto no te sustituye un bosque. Pero al mismo tiempo está reduciendo la presión sobre el bosque porque sobre todo lo que hacemos es generarle un vínculo al incentivo forestal con el agropecuario. Por ejemplo, para que la SADER te pueda dar un subsidio como ganadero para un sistema silvopastoril, tú necesitas tener un instrumento forestal para evitar que te vayas más hacia el bosque, ya sea un área destinada voluntariamente a la conservación, estar en una ANP, tener un programa de manejo forestal, maderable o no maderable, ¿no? Y de esa manera pues tengas una gestión del territorio. Los ganaderos de limón por ejemplo han decidido dejar de pastorear algunas zonas de bosque porque son zonas de captación de agua, de ahí se abastecen el agua que le dan al ganado que están intensificando los sistemas silvopastoriles. Entonces hay una, aquí lo importante es que los productores se convenzan de que estas decisiones son positivas para su economía y lo mismo va a pasar con los aguacateros. Jalisco no exporta Estados Unidos. Su mercado es Europa, Asia y Medio Oriente. Bueno, en Glasgow en el año que entra va a haber medidas draconianas en términos de no comprar cosas que vienen por deforestación, etcétera, de todos los países que se comprometan con nuevas metas en materia climática. Entonces lo que estamos haciendo es preparar a nuestro sector aguacatero para mantenerse competitivo en las agroexportaciones. Porque ese nicho lo puedes ganar si tú empiezas a prepararte desde ahorita y además no te sacan del mercado. Entonces esto va a terminar siendo positivo para los productores. Entonces creo que esa es la ruta que hay que seguir con todos. Eso lo hemos planteado, es un anuncio, sacamos la estrategia del Estado de Jalisco para integración de la biodiversidad en los sectores agropecuario, pesquero, acuícola y forestal. La primera en el país hay estrategias de biodiversidad y aquí ya hay metas concretas, aquí hay una línea que son cadenas productivas libres de deforestación y son estas tres que son nuestros motores y le tenemos que afianzar en esa ruta durante toda la administración hasta que tengamos un sistema productivo muy, un sistema de producción muy productivo, o sea, que mejore los ingresos de la gente, que tenga un mercado efectivo y que cambie pues la realidad y la fatalidad en la cual nos estamos enfrentando por el cambio de suelo. Si seguimos bajo la lógica de estar persiguiendo en una situación de atribuciones diferenciadas entre federación, estados y municipios, pues mira, la ilegalidad y las formas inadecuadas de producir pues siguen prosperando, entonces creo que esa ruta va a ser muy importante para ir incentivando a los productores a comportarse de otra manera. Al menos 8 mil formas de vida sin contar una vastedad de insectos y microorganismos y muchas especies desconocidas aún para la ciencia estar en riesgo si se mantiene la destrucción de los espacios silvestres de Jalisco donde prosperan 80% de los tipos de vegetación, 100% de las rocas formadoras de suelo que hay en la tierra, el total de los relieves que existen, 70% de los tipos de suelo del país, 13% de sus aguas continentales, la mitad de sus lagos y 29 tipos de climas. Todo ese patrimonio sometido a la enorme presión de un sistema productivo aún hoy depredador pese a muchas y crecientes buenas voluntades. Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo